Hola, hola. Excelente día. Muchas gracias por acompañarnos en el cuarto capítulo de Insights, una serie donde hablamos con expertos sobre temas relacionados con ciencia, salud y bienestar. Especialmente un agradecimiento a los que nos han seguido a lo largo de la serie. Van a ver que los invitados que vienen nos van a platicar de temas súper interesantes. El día de hoy platiqué con la doctora María Jesús Froxán de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es un referente en el tema de la psicoterapia. Ha tratado muchos temas como cuál es el factor decisivo para el funcionamiento o la eficacia de una psicoterapia. Y bueno, sin duda es una de las entrevistas que más me ha gustado y en las que más me he divertido. Así que los invito a verla, no sin antes invitarlos a suscribirse al canal, que vienen muchos proyectos más sobre divulgación científica. Denle a la campanita para que les avise sobre todo lo que vamos desarrollando en Neurosapiens. Y los invito también a checar mis redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, donde además van a encontrar dinámicas como sorteos de libros de los ponentes que nos acompañan, entre otros tipos de información. Así que bueno, sin más, vamos a ver la entrevista de María Jesús. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de Insights, un espacio en el que platicamos con diversos expertos en el tema de la salud. El día de hoy tengo el honor de que me acompañe en este episodio la doctora María Jesús Frojan, quien es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid y acreditada para cátedra. Ella es doctora en psicología y especialista en psicología clínica. Fue la coordinadora del programa de doctorado Ciencias de la Conducta en dicha universidad desde su creación en el año 2001 hasta su extinción en el 2016. En la actualidad, dirige el máster en análisis de la conducta de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que participan los principales representantes en lengua castellana del ámbito experimental y aplicado. También dirige el máster en análisis de la conducta aplicado al contexto terapéutico del Instituto Terapéutico de Madrid, donde realiza además su actividad clínica que combina con la investigación y docencia. La actividad investigadora se centra en el análisis de la conducta verbal del terapeuta y del cliente que se desarrolla durante la interacción clínica y dirige desde el año 2007 diversos proyectos de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación encaminados a identificar los procesos de aprendizaje que tienen lugar durante la terapia psicológica y son responsables del cambio clínico. Hasta el momento actual, ha estado dirigiendo el proyecto PSI 2016-7655-1R, dirigido a analizar la interacción verbal en el tratamiento de personas con diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera, cuyas conclusiones han permitido clarificar sustancialmente los procesos de cambio terapéutico que podrían mejorar el resultado del tratamiento en estos pacientes. Ha publicado varios manuales sobre temas clínicos, así como artículos en diversas revistas internacionales, tales como Behavior Therapy, Psychotherapy Research, Clinical Psychology and Psychotherapy y el Spanish Urinal of Psychology, además de haber participado en centenares de congresos nacionales e internacionales. Así que, pues María Jesús, con esta gran trayectoria, de verdad es que para mí un gran honor que nos puedas acompañar, bienvenida. Gracias. Bueno, María Jesús, me gustaría que conociendo tu trabajo, comenzáramos platicando sobre el tema de por qué funciona la psicoterapia y me gustaría aclarar que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, yo considero siempre que hablo de psicoterapia, pues la terapia conductual, pensando en que si la psicología estudia la conducta, pues entonces la psicoterapia, por definición, para mí la única que debería de haber es la terapia conductual. Sí, vamos, estoy segura de que yo, vamos, puedes estar segura de que yo tengo exactamente la misma opinión. Pero antes de entrar a explicar cuál es mi posición respecto a la explicación del funcionamiento de la terapia, yo quiero ampliar un poco esto que estás diciendo, la única terapia posible tendría que ser la terapia conductual. Esto es lógico desde el momento en que la terapia conductual es la única que está fundamentada en la experimentación. Entonces, si tú estás trabajando para ayudar a gente con problemas, lo que no puedes es dejarte llevar por cuestiones intuitivas o por creencias o por filosofías, tú tienes que trabajar con unas técnicas experimentales. Y entonces la terapia de conducta es la única, la única, la única que tiene esta fundamentación experimental, esto es así. Pero al margen de eso, que es la realidad, o sea, aquí nadie lo puede discutir, las otras terapias pueden tener una base empírica de hacen cosas y esas cosas se miden unos resultados, pero lo que nunca hay es una explicación de por qué funcionan, es decir, por qué se han obtenido esos resultados. Esa explicación solo se puede encontrar en la experimentación. Al margen de eso, lo que está claro es que cualquier tipo de terapia funciona por lo mismo, o sea, por la misma explicación que se le da a la terapia conductual. O sea, las explicaciones tan ingenuas a veces o naif que dan otras terapias son pseudoexplicaciones. Es decir, hagan lo que hagan los terapeutas, la única explicación de su funcionamiento son esos procesos de aprendizaje que se ponen en marcha cuando están interactuando terapeuta y psicóloga. Y eso, la diferencia de las terapias conductuales frente a las otras es que las terapias conductuales asumen esa explicación como cierta y las otras continúan con sus explicaciones más o menos filosóficas o más o menos rebuscadas, pero nunca experimentales. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y contesto, por tanto, a eso. ¿Por qué funciona? Pues por la misma razón que funciona cualquier cambio de conducta. Lo que pasa es que aquí está muy sistematizado. Es decir, dos personas están hablando, una sabe a lo que viene, viene a solucionar un problema y la otra sabe qué es lo que tiene que hacer, ayudarle a solucionar ese problema. Pero lo que es la interacción verbal pone en marcha los mismos procesos que se ponen en marcha en cualquier otro contexto interactivo. Es decir, el comportamiento de la gente, ya sea en el contexto clínico, ya sea en un contexto social, ya sea en un contexto deportivo o cualquiera, se explica siempre por los mismos principios. O sea, no cambian en relación al contexto. No sé si queda claro. Sí, 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 clarísimo. Bueno, al menos para mí, espero que los que nos escuchen nos vayan siguiendo. Pero efectivamente algo que siempre les digo a mis alumnos es que el hablar de algo basado en evidencia no basta con la evidencia de cambio, ¿no? Sino con el poder entender los mecanismos que en teoría tu proceso terapéutico propone. Y ahí es donde igual se puede confundir con otras pseudoterapias, ¿no? Sí, yo creo que esa es la clave. Es decir, si tú haces un estudio donde digas se hizo esto y después se obtuvieron esos resultados y ese estudio es muy correcto metodológicamente, de manera que sabe que en un momento ocurrió esto y en otro momento ocurrió esto, otro. Está claro que hay alguna relación entre una cosa y otra, pero es una relación correlacional, no es explicativa. Es decir, decir que por qué haces esto ocurre esto, por poner un ejemplo, siempre el modelo médico siempre nos ayuda con ejemplos de estos porque es algo que la gente tiene claro. Es decir, si yo pongo una inyección a alguien con un antibiótico y ese antibiótico hace que disminuya la infección, está claro que es la inyección lo que hace que disminuya la infección. Hay una relación, pero no es la inyección en sí, es la sustancia que hace que se pongan en marcha unos mecanismos de defensa que funcionan, no sé qué. Bueno, pues lo único que hacen estos estudios basados en la evidencia es decir, pongo la inyección y cambia, ¿vale? Pero lo que hace el psicólogo conductual es, al poner la inyección, se ponen en marcha tales procesos que son los responsables del cambio. O sea, se va al núcleo del cambio, no se queda en la forma, ¿no? Así es. Si no sería lo mismo, o no es lo mismo nunca inyectar un antibiótico que un antiinflamatorio y uno no tiene por qué esperar que sirvan para lo mismo. Exactamente. Y la relación sería la misma y sin embargo no estamos explicando nada. Claro. Bueno, digo, retomando esta parte de la que estamos hablando, en la cual, bueno, la única terapia que podríamos hablar, que explica mecanismos que tiene esta efectividad, es la terapia de conducta. ¿Cómo podemos entender conducta? Porque a lo mejor hay también de repente hay, dentro de los mismos psicólogos que tienen esta noción, hasta puede haber una que otra diferencia, ¿no? Hay divergencias, sí. Vamos. La primera cuestión es que el término conducta, al ser un término de lenguaje coloquial, muchas personas, incluso dentro de la propia psicología, siguen dándole la definición coloquial, ¿no? Como las acciones visibles, perdón, de las personas. Algunos psicólogos continúan y por eso, en su momento, se añadió la parte cognitivo a conductual para decir que no solo era lo que la gente hacía visible, sino que era mucho más. Pero desde una perspectiva técnica, el término conducta es el fruto de la interacción entre un organismo que actúa en un entorno, en un contexto. Y esa es la conducta, la interacción. Y además hay esta segunda cuestión, que el contexto no se tiene que entender como aquello que está fuera del organismo. O sea, el contexto es todo estímulo, ya sea interno o externo, dentro de la piel o fuera de la piel, verbal o no verbal, físico, encubierto, da lo mismo cualquier estimulación que dé lugar a una respuesta. Entonces, estos son los pequeños sesgos que van confundiendo a las personas y a los estudiantes de psicología muchas veces cuando se dice que es la psicología la ciencia de la conducta, ¿no? Como si eso estuviese reduciendo el campo de acción de la conducta y dejando fuera lo profundo, lo interno, lo verdaderamente psicológico, ¿no? O sea, en absoluto es así. Es verdad que cada vez los estudiantes están más formados y son capaces de entender que el término conducta no es un término reduccionista. Sin embargo, no se ha asumido de una manera, por supuesto, general en la sociedad e incluso por muchos psicólogos que lo rechazan, ¿no? De la conducta como algo superficial, como algo epidérmico, ¿no? Que no, si tú cambias la conducta, no cambias la esencia del problema. Tú hablabas antes de tus estudiantes, yo no sé a qué estudiantes les das, de qué curso les das tu clase. Suelo dar tanto procesos básicos como ya terapia. Entonces, puedo combinar ahí lo que vieron al inicio, bases de aprendizaje o de fisiología, ya más adelante con cosas aplicadas. ¿Y suelen rechazar el concepto de conducta como interacción y tan...? Al inicio, sí. Pero, conforme vamos avanzando, conforme discutimos un poco más cómo podemos considerar, pues, cuestiones cognitivas o cuestiones fisiológicas, incluso, como el mismo comportamiento y gobernado por los mismos principios, suelen empezar a abrirse un poco más, pero es raro encontrar a personas acá con ese tipo de escuela. Sí, no, no, pero también en España, ¿eh? No te creas. Necesitan llegar a los últimos cursos de carrera para que se les amplíe el concepto y tengan acceso a lecturas mucho más clarificadoras y más interesantes, sin duda, que las que probablemente estén leyendo durante toda la carrera. O sea, es una cuestión, veo que es común a todos. Es una pena, pero es así. Sí. Y la verdad es que entender la conducta de esa manera incluso nos facilita salirnos de encasillamientos o de abordajes. Yo cuando inicié la licenciatura, yo empecé trabajando en un laboratorio meramente de análisis experimental de la conducta. Y poco a poco fui entrando a la parte de psicofisiología y después a estudiar la parte de procesos que se entienden como cognitivos. Y la verdad es que entenderlo pues permite combinar y entender qué está haciendo el psicólogo en todas las áreas. A mí me parece. Lo que, a mí me parece que lo que, o sea, en la etiqueta que le pongas al tipo de estudios o al tipo de variables que hagas, es irrelevante en la medida que tú estés guiándote con las mismas leyes y los mismos principios. Es decir, no te inventes otras cosas. Tú puedes estudiar la conducta encubierta o puedes estudiar los eventos internos o puedes estudiar lo que quieras, siempre y cuando acudas a las leyes del análisis de la conducta. Lo que no puedes es importar conocimiento ajeno a la propia psicología y utilizarlo de esa manera tan confusa o tan ambigua. Por ejemplo, la neuropsicología, nadie dice que lo que haga no tenga una fundamentación experimental, pero no es un estudio psicológico. O sea, estudiar el funcionamiento del cerebro y además atribuir al funcionamiento del cerebro o la causa de la conducta, esto es de una presunción infinita. Entonces, claro, parece que es una de las cosas que yo creo que hay que dejar más claro en estos tiempos, que la neuropsicología, el estudio de la neurociencia en general, es un elemento que contribuye a clarificar la conducta, pero no es la explicación de la conducta en ningún momento. Entonces, tú no puedes acudir al cerebro diciendo que una parte ahí tan puntual, tan concreta, es la que organiza todo el comportamiento humano, aparte de que no hay ninguna prueba de que esto sea así. Entonces, es un tema complejo. Me quedé pensando ahora que comentabas eso, que a lo mejor las personas o la gente de repente ve las neurociencias como si fuera ya la culminación de la ciencia actual, ¿no? Cuando, al menos yo que además me dedico a eso, yo lo veo como que incluso uso el término en plural siempre, que es neurociencias, ¿no? Porque hay muchas disciplinas que tienen que aportar para llegar a eso y dentro de ellas la psicología, con el análisis ya sea aplicado o básico de la conducta, pues aporta, no es que la neurociencia le aporte a la psicología, sino al revés, ¿no? Sí, a mí lo del plural me parece muy lógico y entenderlo como un campo de estudio, como un área muy grande donde pueden participar diversas disciplinas, eso sin duda. Pero lo que yo considero y me opongo, porque creo que es un perjuicio para la psicología, es entender que la psicología se hace ciencia a través de la neurociencia. O sea, es inconcebible, ¿no? La psicología es una ciencia per se con su campo de estudio específico y dentro de ese campo de estudio las neurociencias pueden decir algo igual que la psicología puede decir a las neurociencias, pero son cosas absolutamente distintas. No se puede unir una con la otra. Pero es verdad que los psicólogos siempre hemos tenido esa tendencia al complejo de inferioridad, a pensar que para hacernos científicos teníamos que pasar por un gran aparato, cuanto más sofisticados sean los resultados de nuestras pruebas, es como si fuésemos más importantes, cuando realmente esto no es así en absoluto. No requerimos ese aparataje para estudiar la conducta. Cuanto más aparataje haya, más se puede conocer una parte, una mínima varianza explicativa de la conducta, pero no la conducta. La conducta requiere otro, un nivel superior, pero muy superior al mero estudio neurocientífico. Claro, y tanto en términos metodológicos como, bueno, epistemológicos, primero que no. Totalmente, claro. Ahí empezando por ahí ya. Sí, sí. Sí, sí, de acuerdo. Y a lo mejor a veces nos podemos ir por la finta, no sé si en España utilicen esa expresión, como nos podemos engañar pensando que hacemos más ciencia natural a la psicología a través de lo biológico, ¿no? Exactamente. Para mí la psicología es ciencia natural y ya está, pero bueno, yo creo que quien tiene esa idea puede caer en la malinterpretación de que a través de lo fisiológico es la única forma de darle ese carácter, ¿no? Claro, es que es una cosa bastante curiosa esto de si la psicología es una ciencia natural o no. Evidentemente hay personas que consideran que solo es natural lo que surge de la Tierra, pero un fenómeno que está causado, digamos, por elementos naturales no puede dejar de ser natural. Es decir, el hecho de que la conducta influya en factores culturales o factores sociales no la dota de artificialidad, no la dota de una característica distinta a lo natural. Lo que pasa es que hay personas que asumen que natural es lo orgánico y entonces efectivamente, como tú muy bien dices, ah, pues entonces si somos neurocientíficos, entonces sí somos ciencia natural, porque no se puede negar que el estudio del cerebro es un estudio natural. A mí me parece una confusión muy grande. Yo creo que el término natural no hace referencia a que sea fruto de un organismo vivo, porque la conducta es fruto de un organismo vivo y no por ello es natural. Hay los que se oponen a decir que es natural o la consideran natural. Pero sí, es peculiar, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con eso. Hay un desprecio bastante grande en la sociedad acerca de la figura del psicólogo, causado o responsables en su mayor parte los propios psicólogos, porque damos una imagen bastante trivial de lo que es la psicología. O sea, lo que hacemos los analistas de conducta dentro del despacho, cuando tenemos reuniones para nosotros, no trasciende. Lo que trasciende es una psicología muy populachera, muy de andar por casa. Y entonces, claro, si las personas tienen dos dedos del frente y dicen esto es la psicología y estos quieren ser científicos, entonces suena un poco irrisorio. Entonces, cuando de repente aparece el asidero de la neurociencia y la psicología se encuelga en ese asidero, dice, pues entonces la psicología. O sea, si los estudiantes de psicología estudian mucha psicofisiología, mucha neuroanatomía, tal, pues entonces es que son científicos. Es un absurdo tan grande, tan grande, pero es la imagen popular. El problema es que nos vamos, ¿cómo decirlo? O sea, nos vamos dejando guiar, nos vamos amoldando a esa imagen popular, en vez de reivindicar una ciencia propia, ¿no? Como es la psicología, por derecho propio. No tiene que importarse de ningún sitio. Claro. Sí, sí. De acuerdo. Y sobre todo, también de repente existe la idea de que ver algo como pura conducta es simplificar cuando yo... Y por eso se busca... Yo creo que por eso termina siendo tan atractivo ideas como, pues no sé, como el psicoanálisis o ya algunas todavía más mágicas, como si eso le diera la complejidad que merece. Sí, yo también creo que hay mucho de lo que ocurre, es explicable por este fenómeno, ¿no? Cuando tú haces las cosas digeribles, cuando las haces asequibles, cuando intentas desmenuzarlas, hacerlas comprensibles para todo el mundo y explicas la psique humana como algo que se puede estudiar en un laboratorio, parece que hay una especie de rechazo, ¿no? O sea, como con la complejidad del ser humano, ¿cómo es posible que lo quieras reducir a un conjunto de estímulos y respuestas? Entonces, la gente se irrita, ¿no? Y se siente más tranquila con esto, pues con algún tipo de intervenciones que parece que dan importancia o dan profundidad, ¿no? al ser humano, cuando esto es lo contrario. O sea, en campos de ciencia tan absolutamente rigurosos como puede ser la física, cuanto antes se llegue a una ecuación sencilla, por ejemplo, la ecuación de la teoría de la relatividad, es una estupidez, o sea, cualquiera lo sabe leer. Sin embargo, lo que se esconde detrás de esa ecuación tan simple es algo tan enormemente complejo que hay muy pocas personas que sean capaces de entenderlo y de explicarlo. O sea, nadie se enfada porque digas, ¡uh! Mira, esto cuestiona el concepto de espacio, el concepto de tiempo, todas las leyes naturales que se han originado hasta ahora, es decir, hay un antes y un después de Einstein. Y sin embargo, cuando nosotros hablamos de la ley del efecto, dices, ¿cómo que es esto de...? Así de sencillo, así de sencillo, sobre el papel. Es enormemente complejo, pero podemos tener una ley sencilla, verbalmente sencilla, y que esconde todo lo que hay detrás y todo lo que se puede sacar de ahí. Entonces, pues ya ves, es la ignorancia, ¿no? Y insisto, los propios psicólogos no hacemos mucho por difundir una psicología seria. Enseguida nos subamos al carro de la palabrería, las cosas fáciles, lo que la gente quiere oír, y es una desgracia para nuestra disciplina. Y yo como alguien que ha querido dedicar bastante parte a la divulgación, luego pienso que de laboratorio directamente a la divulgación se hace poco, y muchas veces la divulgación termina dependiendo de interpretaciones de interpretaciones. Por eso me ha gustado como hacer esta parte, sin embargo está bien difícil, porque por un lado tratar de transmitir una nueva idea, pero que existen conceptos malentendidos o malusados, no sé, pienso en mente, inteligencia, personalidad, como tan amplios o tan malinterpretados en ocasiones, o que ni siquiera hay una base a partir de la cual partir, pero tener que usarlos para llegar a la persona y hablar en términos, me parece tremendamente difícil de repente. Y lo es, yo también lo pienso, que lo es, es enormemente complicado. Y lo que dices inicialmente es, o sea, pasar de la experimentación a la divulgación, si no hay un esfuerzo dentro del propio mundo experimental de hacer digerible eso, que no haga la divulgación solamente los que se dedican a la aplicada, que lógicamente tienen que hablarlo en términos sobresimplificados, escondiendo todo lo que hay detrás. Yo creo que sí, que efectivamente, en el caso del análisis de la conducta, yo en muchas ocasiones, es una de las críticas que hago a los que trabajan en análisis experimental, que vivan de espaldas a la sociedad, como si lo que ellos hiciesen no tuviese ningún interés para el resto del mundo, como si estuviesen ni el mundo para ellos, o sea, es recíproco. No hay ningún esfuerzo por comunicar, ni un esfuerzo por enseñar las cosas que hacen. Y yo creo que eso al final se acaba volviendo contra la propia psicología, entendiendo la psicología como el análisis de la conducta, o sea, la psicología seria, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Me quedé pensando en tantos terapeutas que hacen un... Estoy hablando como los que yo conozco cercanos, que al final es aplicado, pero se acercan tan poquito a lo experimental de repente, y al revés. A veces los que hacen o hacemos ciencia básica, poco nos hacemos la pregunta de qué tanto necesitan los aplicados eso, ¿no? Sí, yo creo que hay una corresponsabilidad ahí. Por una parte, los que trabajan en laboratorio, trabajan y no ven ni el resultado, ni les interesa el ver todo esto que estoy haciendo yo, qué cosa puede ayudar a que el psicólogo de a pie utilice, mejore, desarrolle. No lo plantea. Y, evidentemente, al contrario, el psicólogo que tiene que lidiar todos los días con terapias o con escuelas o con cualquier campo aplicado, pues como ve que las cosas van tirando, que va funcionando, que mal que bien va saliendo adelante, pues no dedica tiempo a formarse, no dedica tiempo a preguntarse realmente qué está pasando y por qué funciona lo que están haciendo. Entonces, van perdiendo esa fuerza y van convirtiéndose en aplicadores de procedimientos alejados absolutamente de la fundamentación experimental. Esto es así, es así de lamentable por ambas partes, tanto por parte de los básicos como por parte de los aplicados. Y ahí yo veo una corresponsabilidad que habría que empezar a modificar, sin duda. Sí, ahorita, al menos en el Instituto de Neurobiología, que es en donde yo estoy, me dio gusto saber que la última plaza que abrieron para investigador era requisito que la línea de investigación fuera traslacional. Y veo que en los organismos que dan apoyos para proyectos están saliendo cada vez más esos requisitos. y me parece que es un buen primer este, una primera forma de fomentar eso. Sí, sí, que desde el principio te obligues a ir más allá de lo que son las paredes de tu laboratorio, que busques líneas que tengan una vertiente claramente aplicada, aunque no la lleves tú a cabo, pero sí que vayas viendo, te pongas ese objetivo. Yo creo que es fundamental que los psicólogos básicos hagan eso, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo con ti. Pues, ojalá que durante estos años vaya moviéndose en ese sentido y no en el otro. Yo creo que al menos la situación actual podría ser bastante definitoria, no sé hacia dónde, pero pudiera acelerar algunas cosas. Ojalá sea así. María Jesús, en términos de psicología de la salud en general, ¿cómo ves el papel actual que está jugando el psicólogo tanto en España como en...? Yo sé que tienes mucho contacto con Latinoamérica, así que también te pregunto por Latinoamérica. No, pero tengo contacto con Latinoamérica, pero de la realidad latinoamericana sé lo que me cuentan las personas que trabajan. O sea, yo ahí no puedo, sería una mera transmisora de transmisora de información, no puedo opinar. Entiendo. Yo creo que la psicología de la salud como tal en España tuvo su apogeo hace años y ahora ha ido decayendo. Ha ido decayendo porque ha ido cambiando también las necesidades de la sociedad. ¿Cuándo tenía el psicólogo peso en los problemas de salud? Pues cuando los problemas de salud que estaban en aquel momento imperando, que eran los que dominaban el panorama social, tenían un componente comportamental más fuerte. Por ejemplo, en la época de máxima incidencia del consumo de drogas y las drogadicciones, el psicólogo estaba omnipresente en todos los planes. Ahí, vamos, era indudable, en todos los equipos, en todas las direcciones, en todas las instituciones. Pero afortunadamente es el consumo de drogas como problema social hace años que dejó de ser en España. Es verdad que parecía, asomaba, parecía que volvía a comenzar un repunte, incluso con heroína, pero por ahora, no sé si por el coronavirus o por otro tipo de factor, desde luego todo esto se frenó. O sea, no ha habido esa otra vez, ese incremento de la drogadicción. Entonces, cuando van cambiando los problemas sociales, los problemas que llaman a la sociedad y que les generan más inquietud, y esos problemas se alejan, esos problemas sociales relacionados con la salud, me refiero, se alejan de la actuación o la sociedad o las instituciones, no les parece que ahí el psicólogo tenga mucho que decir, entonces la potencia del psicólogo baja. Por ejemplo, problemas de salud relacionados con la alimentación, el comer insano, el comer de más, o ya, por supuesto, cualquier problema psicológico asociado a la alimentación, como puede ser la aparexia, la bulimia, la comer compulsivo, lo que sea, ahí los psicólogos, sobre todo entiendo la salud como la parte preventiva, estar actuando para solucionar, o sea, para prevenir que un problema se desarrolle, porque en el ámbito clínico es otro, pues ahí los psicólogos han perdido muchísimo peso, muchísimo, no, así como antes, sí, ya os digo, por ejemplo, el tema de la drogadicción era clarísimo, pero ahora no se cuenta con ellos, no tienen un papel relevante, están más enfocados, sí, están como más orientados al campo clínico, entonces que sí, pero al campo de la salud y especialmente a la prevención de problemas de salud, donde yo creo que los psicólogos tendrían muchísimo que decir, porque al fin y al cabo son problemas de comportamiento, aunque el efecto sea sobre el organismo exclusivamente, pero no dejan de ser, el sedentarismo y todo lo que conlleva de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, etcétera, ahí el psicólogo tendría que ser una piedra angular en el desarrollo de planes de prevención, apenas aparece, problemas relacionados con la ingesta desde diabetes a cualquier problema clínico, también tendría que estar el psicólogo, en absoluto es así, es decir, no hay, no ha habido en su momento, yo creo que a principios de los 20, quizás por este, como digo, este, este, alarma social, por el tema de la drogadicción, el psicólogo estaba muy muy presente, pero ahora no, para nada, ¿eh? Y escuchar eso me da, me da mucha pena porque pareciera que, o a mí me remite a pensar que entonces la sociedad le da, porque al final, pues, pues uno está donde se necesita, ¿no? y entonces pensar que la sociedad le está dando el peso a, o está cargando los servicios de los profesionales cuando ya existe enfermedad, cuando ya existe, cuando ya existen cuestiones problemáticas para el funcionamiento de la persona, y me refiero a funcionamiento social, fisiológico, emocional, lo que sea, en vez de dirigir los esfuerzos al otro, al otro polo que sería, pues, conductas que favorezcan este, la prevención de la salud, estilos de vida, pues, saludables de verdad, ¿no? No la dieta de moda que quién sabe qué evidencia tenga o el magnetismo con las amigas, no sé. Si no, no estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente, la figura del psicólogo aparece para solucionar un problema, no para prevenir un problema. O sea, no hay esa imagen social de que el psicólogo de la salud tendría que ser alguien, un profesional fundamental para desarrollar programas preventivos y no hay esa idea. Y fíjate esto que estás diciendo, es verdad, cuando el problema ya estás, cuando los llaman en España, pasó una cosa muy curiosa que se quiso o se le dio una, no sé cómo decirlo, se vendió entre comillas como algo donde la imagen del psicólogo estaba siendo una, si no, me paré cuando vi que estabas bloqueado, pero vamos a seguir. No, te decía que hubo un momento en España, que ahora voy a señalar cuál es, donde parece que la imagen del psicólogo ganó en peso y en credibilidad y yo en mi perspectiva personal solamente creo que fue algo y está siendo algo engañoso. A raíz de los atentados de marzo, del atentado islámico de Atocha, de Atocha, es verdad que en todas las ocasiones en las que había algún tipo de desastre, algún tipo de tragedia, ahí estaban ya los equipos psicológicos y entonces se vendía como mira qué importantes son los psicólogos que acuden cuando hay una muerte trágica. Entonces, ahí sí, pero claro, ahí lamentablemente los psicólogos tenemos muy poco que hacer. O sea, ¿qué vamos a hacer en medio de una tragedia? ¿Podemos hacer lo mismo que cualquier persona consolar? O sea, el querer decir que el psicólogo es importante en la sociedad porque está ofreciendo un hombro para llorar es un descrédito para nuestra profesión y sin embargo en España se vendió como fíjate cómo estamos ganando credibilidad. Esa no es la manera de ganar credibilidad. O sea, la manera de ganar credibilidad es haciendo lo que sabemos que es cambiando conductas. Claro. Tanto preveniendo problemas como solucionándolos cuando los hay pero cuando el problema es solucionable. Es decir, en un momento de impacto enorme de cuando está ocurriendo la tragedia lo que puede hacer el psicólogo es lo mismo que puede hacer cualquier persona. No puede hacer más. Después sí. En el momento aparecía la típica imagen en televisión con los psicólogos con el chaleco, psicólogo de emergencias y entonces decía qué importantes estamos siendo. A mí me parecía sorprendente el que diga la credibilidad a partir de esa actuación. Y sin embargo luego cómo podemos hacer para prevenir esto, cómo podemos hacer que esto no tenga consecuencias nefastas para el resto de la sociedad, cómo podemos actuar en cualquier campo que no sea en el momento crítico, ahí los psicólogos no estamos para nada. Porque termina siendo transitorio el rol tan importante o artificial que le están dando. Cuando mencionas el curso de primeros auxilios psicológicos es casi, casi que como dices dar consuelo con un poquito de algunas consideraciones, pero esos cursos se los dan a cualquiera no necesitas ser psicólogo para poder dar primeros auxilios psicológicos adecuados. Así como no necesitas ser médico para dar primeros auxilios. Exacto, para poner una inyección o poner una tirita. No, pues esto es lo mismo. Es verdad que la situación es trágica, pero es que ahí la intervención no es psicológica. Así es. Es una intervención de ayuda puntual que cualquier persona, como muy bien dices, formada en primeros auxilios, podría realizar, sí tener que realizar una carrera de psicología. Entonces, cuando la carrera de psicología y la formación como psicólogo se considera que es para eso, es cuando estamos perdiendo crédito por mucho que se venda como una mejora de la imagen del psicólogo. Para nada. Para mí es un grave, un grave error el venderlo por ahí. Cuando en México pasó el terremoto del 2017, fue un terremoto que fue además en el mismito día del terremoto tan trágico anterior que había pasado en el 85. Fue el 19 de septiembre. Sí, bueno, pues fue un gran, gran golpe para México. Y sí, justamente en esos momentos hubo mucho lo mismo que tú comentas allá, ¿no? la búsqueda del psicólogo, ver cómo eran importantes. En ese momento los mismos psicólogos sí se querían formar. Ahí dijeron, ah, entonces hay que buscar cómo, en trauma, en algunos temas muy puntuales, ¿no? Pasó y ahí queda porque eso es lo que pasa cuando tú le quieres dar el papel a un evento, ¿no? Exactamente, cuando la necesidad la genera una casualidad, un azar. No, 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 no es el camino para reivindicar la, 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 la importancia y la necesidad que tendría la sociedad, lo que mejoraría sin duda de tener profesionales formados que trabajasen en absolutamente todos los ámbitos del comportamiento. No, no, estamos para, pues para esas cosas más o menos pintorescas. Sí, a mí fíjate que por, por todas las razones que hemos hablado de repente me dan como que ganas y como que lo empiezo a hacer de abandonar un poquito el, el apellido clínico. Todavía, todavía no se me ocurre cómo venderlo, pero, o cómo cambiarlo sin que pierda, este, pues importancia y que yo no vaya a aparecer ahí el, el mago que quiere cambiar algo, pero, pero es que ciertamente da una idea muy específica en vez de, de toda la gama. Sí, sí, está claro. Lo que pasa es que cuando hay esa, casi esa, sinonimia, ¿no?, entre psicólogo y psicólogo clínico, como si no existiesen otros campos de actuación, de alguna manera estamos limitando lo que nosotros hacemos. O sea, es, habría que explicar que es uno de los muchos campos. Si con el que se oye la palabra psicólogo se dice, ah, para ir al psicólogo, estás loco, ¿no?, con psicólogo, con enfermedad mental. O sea, son unas, son unas creencias populares que están muy arraigadas y que es muy, muy, muy difícil ir modificando. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y sí. Y fíjate que una segunda razón por la que a mí el término clínico me está dejando de gustar también y quisiera conocer tu opinión y claro, pues, todo lo que nos puedas aportar es que yo pienso en el método clínico general o fundamentalmente como diagnóstico. Y a mí los diagnósticos, sobre todo los que se utilizan en psiquiatría y psicología, me parecen 100% inútiles y que terminan haciendo peor por la psicología que favor. Y por la psiquiatría también, ¿eh? No, sin duda. Sí, hombre, problemas psiquiátricos como tales no los hay. O sea, los problemas son psicológicos por mucho que los psiquiatras quieran ir en ese campo. O sea, no existe la enfermedad mental como tal. Es verdad que la psicología clínica se ha dejado llevar por la psiquiatría y por el afán de etiquetación y de diagnosticar para saber qué hay detrás de esos síntomas. Pero yo creo que eso es una perversión del uso de la palabra clínica. Por eso, yo creo que no debemos abandonar este campo porque lo vamos a dejar en manos de los psicólogos, en manos de los diagnósticos. O sea, la clínica psicológica tiene su metodología propia que es el análisis funcional. Es anti-etiquetación por definición porque la etiqueta no es más que una descripción de un conjunto de respuestas que no tiene absolutamente ningún valor psicológico, son puras morfologías que hay que analizar y por tanto lo que tenemos que hacer es, ahí sí, ser muy, muy militantes en el rechazo al modelo biomédico aplicado a los problemas psicológicos, en la defensa de la no etiquetación por encima de todo y la defensa del análisis funcional como la estrategia propia de la psicología. Pero rechazar el campo clínico es dejarlo en manos de una disciplina en la que no tendría que estar ahí. O sea, yo siempre me planteo que los psiquiatras son como esas seres, esas profesiones perdidas, La psiquiatría. Porque resulta que ellos estudian medicina pero luego no trabajan con cuestiones orgánicas. O sea, un psiquiatra cuando tú vas no te hace un electroencefalograma, no te hace un estudio de neurotransmisores. Habla contigo, habla sin saber que hablar es una conducta verbal sujeta a los mismos principios de aprendizaje que cualquier otra. Entonces resulta que utiliza estrategias de psicología sin saber de psicología y además utilizas esas estrategias para poner en marcha tratamientos médicos. Pero a mí me encanta poner este ejemplo. O sea, tú vas al médico y antes de hacerte una analítica no te medican. Tienen que saber si tienes anemia, si tienes hipofosfatemia, si tienes cualquier cosa. Y luego te medican. Pero el psiquiatra no. El psiquiatra habla contigo y te medican. Dice, usted lo que tiene es un desequilibrio de los neurotransmisores. Es aberrante. Es increíble. Entonces, están en tierra de nadie los pobres psiquiatras. Claro, es que la verdad es que es una pena durante muchos años que es algo que se olvidó, se olvidó mucho. La psiquiatría estaba totalmente desacreditada dentro de la medicina porque eran los neurólogos los que estaban ocupando su campo. Es decir, si el problema psiquiátrico es un problema cerebral, hay que hacer estudios neurológicos. No hay que hablar, decían, como buen criterio. Y entonces, los psiquiatras empezaron a ser, claro, la mayoría de los psiquiatras en aquel entonces eran psicoanalistas, ya me dirás. Empezaron a quedarse en la nava y entonces quisieron recuperar y lo consiguieron, han sido muy activos ampliando los modelos psicodiagnósticos, bueno, ampliando las cuestiones sociales, etcétera. Pero precisamente por eso, porque se quedaron ahí en el vacío. O sea, un profesional de la medicina que no utiliza técnicas médicas para el diagnóstico, utiliza técnicas verbales, psicológicas, pero luego medica. O sea, si alguien se pone a pensarlo, es totalmente surrealista. De acuerdo. Por eso, la verdad es que suelo tener, los psiquiatras en general no me quieren porque hago ese tipo de afirmaciones. Lógico. O porque de repente les pido que chequen algún caso en el cual yo si les hice un electro, si tienen como que ciertos estudios y les digo así como igual y por tal lado y pues tampoco les gusta una sugerencia. Ah, evidentemente. Entonces, en su campo. Ellos se pueden meter tranquilamente en el campo de la psicología, pero tú no puedes, que eres psicólogo, no sabes nada. Sí, y es, bueno, es chistoso, pero al final hasta me parece ridículo que alguien se crea que un trastorno depresivo como lo ponen en los manuales que una persona que tiene insomnio, agitación psicomotora y a lo mejor falta de apetito tenga la misma explicación etiológica conductual de contexto que el que tiene hipersomnia, anedonia y además se la pasa durmiendo. O sea, a mí, ¿cómo me vienen a explicar que los dos entran en la misma categoría diagnóstica? Yo es eso, considero que es totalmente alocado, surrealista, que si te pones a pensarlo no tiene ni vies ni cabeza por ningún sitio, ¿no? Pero lo llevan con una tranquilidad y yo a veces me planteo, ¿no? Un psiquiatra cuando se queda solo esa persona, no la psiquiatría como disciplina. O sea, ¿qué puede pensar? ¿Cómo puede al lado de su colega que puede ser un médico de familia que hace además llegar por la puerta te manda a hacer una analítica? ¿Qué puede pensar alguien que medica sin una fundamentación, sin una base que le dice qué es lo que hay que medicar? Simplemente una creencia atribuida de que si estás deprimido, sea cual sea la morfología de tu depresión, te tiene que dar algún tipo de fármaco que incrementa no sé qué neurodasmisor. Es un sinsentido, es un sinsentido total. Bueno, y es que además los mismos fármacos se categorizan de acuerdo a diagnósticos, o sea, se le llama un antidepresivo, se le llama un ansiolítico, así uno sea un inhibidor de la captura de serotonina y otro sea uno tricíclico y otro sea, entonces, pues desde ahí está muy chistoso el tema porque... Totalmente, totalmente de acuerdo, así es. O sea, hasta ese extremo, hasta ese extremo, señora. Y al tener entonces ellos cierto desembarazo de la medicina, no terminan de estudiar psicología como tal, yo creo que termina dando una idea al resto de la comunidad médica errónea de la psicología desde la luz de la psiquiatría, ¿no? Sí, bueno, yo no sé en México o en otros países de la Unión América, pero durante muchos años, muchos... Eso ya no se oye con tanta potencia. El psicólogo, hasta los propios médicos, si veían un problemilla menor, el psicólogo podía tratar esos problemillas menores, pero cuando ya era un problema grave tenía que ir al psiquiatra como si hubiese problemas de conducta de primera y de segunda categoría, era una cosa curiosísima. O sea, y además, el hecho de que fuese grave o no grave se hacía en virtud del comportamiento de las personas. O sea, no se utilizaba ninguna otra prueba. Si yo me quejaba un poco, era un problema leve. Pero si yo me quejo mucho, es un problema grave. Entonces, es... Y si me quejo poco y es un problema leve, me trata el psicólogo. García Agabo te va a dar tres consejitos, pero si es un problema grave y te quejas mucho, te tiene que tratar psiquiatra y medicar porque hay algo. Es... Es curioso, ¿no? Y a mí, de verdad, que siempre que hay algo que es tan evidente incluso para una persona de la calle tendría que ser tan evidente, es de las cuestiones que me sorprenden del comportamiento humano. Que se puede explicar, evidentemente, pero ¿por qué no se cae el telón? Porque no se... La gente no ve realmente lo que está ocurriendo. O sea, este razonamiento tan... Yo creo que, claro, ¿cómo saben que tienes una alteración para la cual te dan un fármaco si no te han hecho ninguna prueba? La gente no se lo plantea. O sea, ¿les preguntas eso? No, o sea, ¿podrían poner el rito en el cielo si te ponen un... un... ¿cómo se dice? Un medicamento, un tratamiento fuerte sin haberte hecho antes una prueba que dice que lo necesitas y sin embargo para los psicofármacos que a veces te los tienes que tomar de por vida porque se parte del supuesto de que es crónico, la gente no dice nada. Lo acepta como si fuese la única posibilidad. A mí me asombra. Me asombra muchísimo esto. Sí, y en ocasiones termina siendo por prueba y error. Si el primero pegó bien en cuestiones clínicas, es decir, de disminución de síntomas, pues buenísimo, ¿no? Sí, sí. Si no, pues... Incluso van combinando, ¿no? Vamos probando. Subimos un poquito el antidepresivo, bajamos el ansiolítico, damos este antiepiléptico y aquí damos este tomífero y van haciendo cócteles, sube media de aquí, baja de aquí, ahora uno de 0,75, ahora no, a 125. Es un juego. O sea, es grave realmente lo que se está haciendo. Tendría que haber ahí muchísimo más control y no lo hay. Así es. Y entonces, partiendo de que esa disciplina gobierna la forma en su mayoría en la que se hace la clínica psicológica, pues nos habla también de este... de los mismos problemas que se traslapan a la psicología, pensando igual en dos personas, una con depresión del tipo más activo y otra con el tipo más anedónico, pues no puedes pensar que el mismo, que la misma técnica, porque ya la técnica, pues está basada en un supuesto, ¿no? No es lo mismo activación conductual que una reestructuración cognitiva y tú no puedes agarrarlo solo por el diagnóstico, sino que, pues todo te lo va a adaptar el análisis funcional o... Estoy... O la formulación de caso, no sé si sea... Acá es lo que yo creo que ha tenido mayor impacto en la aproximación de formulación de caso. Sí. Me gusta. Primero, efectivamente, los psicólogos cayeron. El modelo cognitivo conductual es una suerte de modelo biomédico descafeinado donde el diagnóstico es la base para la etiquetación para poner en marcha una técnica al margen de la funcionalidad de la conducta. O sea, eso es la gran pena, ¿no? O sea, la medicalización, yo no, Sí, medicalización del modelo cognitivo conductual. O sea, no se comportan como hacen los psiquiatras. No hacen un estudio psicológico, hacen un estudio morfológico, clasifican y después diagnostican y la técnica, en vez de medicar, pues aplican una técnica u otra según la etiqueta. O sea, incurren exactamente en el mismo error, exactamente. La diferencia es que en un caso el tratamiento es un fármaco y en el segundo una supuesta estrategia terapéutica. Pero la forma de proceder es la misma. Y respecto a la formulación del caso, también aquí en España está bastante de moda, pero la formulación del caso no deja de ser un estudio descriptivo del caso. Así es. la formulación no hace un estudio funcional, sino que ordena la información, pone en relación variables de toda índole, sociales, familiares, personales, historia de aprendizaje, etcétera, las organiza, pero no hace un estudio funcional. O sea, es un grave error confundir un análisis psicológico de un problema con una formulación del caso. puede ser un paso previo al análisis funcional, pero nunca de ser el sustituto de la explicación. De acuerdo. Y también aquí en España se puso muy de moda, mucho, muy, muy de moda, casi una exigencia para los estudiantes y no tiene ningún sentido. de acuerdo. Generalmente, yo en los, en la primera vez que tengo la aproximación clínica, pues prácticamente me he hecho todo análisis, no, 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 es cierto, formulación para en la segunda materia ya poder llegar a la, a la, al análisis funcional, que es el que realmente da la etiología psicológica, la relación contextual, en fines. Sí, sí, o sea, la formulación del caso es un procedimiento que se ha sistematizado muy bien, que se puede utilizar como eso, como un escalón para llegar a la funcionalidad, pero no deja de ser un escalón, o sea, no has llegado al final, te quedas en medio, o sea, quien, quien, quien derive el tratamiento de la formulación del caso incurre en el mismo error que derivar el tratamiento de una etiquetación, o sea, lo que está es, es verdad que es más amplio, es verdad que recoge más señales, más variables, pero no las explica funcionalmente. Bueno, ya de inicio yo creo que al menos ya es individualizado, ¿no?, o más ideográfico, pero efectivamente no es, no es una descripción causal, que es, pues, lo que queremos. No, claro, no, en absoluto, es una mera descripción, nada más. Así es. Sí, sin duda, hay mucho por donde, por donde actuar, a mí esto me da mucho pesar de repente, porque, por dos cosas fundamentales, la primera es que termino relacionándome con, con colegas de otros países, por falta de encontrar aquí mismo, no es que no haya, pero por, por a lo mejor no tener con quién, este, mandar a mis alumnos a formarse, los que quieran trabajar conmigo, y, y la verdad es una pena que, que tengas que pedir, o que tenga que pedirles que a lo mejor con cierto grupo de España lo, lo busquen, o se acerquen, pues, porque al final en mi país, pues, sí, sí me duele, no, pues, bajar la actividad, ¿no?, con las implicaciones económicas que tiene, pero pues si no lo encuentro, pues está, es complicado, y en segundo lugar, porque me termina dando un miedo recomendar terapeutas. Ah, no, a eso, pero eso, te pasa a ti, nos pasa a todos. A todos. Yo me, me pregunto, es un terapeuta en cualquier ciudad de España, porque, tengo allí un familiar, un amigo que vive allí, y me pongo a mirar y a pensar, yo no soy capaz de recomendar a nadie en concreto, y es una pasada, es una vergüenza, o sea, es una cosa terrible. Cuando a mí me dicen, mira a alguien, yo que sé, de cualquier ciudad, en algunas sí conozco gente que trabaja muy bien, pero en otras, o sea, es dramático que un psicólogo no pueda recomendar a ciegas, sino tú vete, que seguro que es bueno, resulta que hay que mirar con lupa, porque cualquier recomendación puede caer en el profesional más disparatado que nos podamos encontrar, o sea, y que eso ocurre en nuestra profesión, es increíble, fíjate, tú, yo que sé, tú quieres un abogado, hombre, los puede haber mejores o peores, pero ya sabes lo que te vas a encontrar cuando acudes a un abogado, o sea, nadie va a ser, va a decir una barbaridad, ni va a cometer un error enorme, o con un médico, o yo que sé, con un ingeniero, con un arquitecto, hay unas pautas, sin embargo, con un psicólogo, a la hora de recomendar a alguien a un psicólogo, hay que pensárselo muchísimo, hay que estudiarlo con lupa. Tienes razón, ahorita que dijiste que mencionaste lo del abogado, me vino como un ejemplo a la mente que me dio risa interna, pero es como, bueno, si yo recomiendo un abogado, yo sé que sea bueno o malo, al final, pues se va a basar en la constitución, en los códigos, en eso. En lo que sea, sí. Yo creo que este miedo del que hablamos a veces termina siendo equivalente a que yo te recomiende un abogado y tenga miedo que te traiga las leyes del mundo mágico de Harry Potter, o que lo haga con las leyes de Narnia, ¿no? Exactamente, o sea, que saque algo así y que digas, ¿y este? Y, o sea, con toda seguridad sabes que no va a ocurrir, si me paro con un psicólogo se puede sacar las leyes de Narnia y no pestañear, quedarse tan tranquilos, es increíble, pero es así, nos reímos, pero no, la verdad es que es una, es dramático para nuestra profesión. Sí, 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 termina siendo una risa de un poco de que sabes que es la realidad, otra que es, pues que es horrible, eh, bueno, te, quisiera que, que para terminar y no quitarte más tiempo que tuviste tan amablemente la disposición de otorgarnos, si tú, si tú, pensando en que, que estamos dirigiéndonos tanto a público en general que a lo mejor quiere saber sobre temas de su salud y que por lo tanto el comportamiento juega un papel fundamental, pero también en profesionales de la salud, ¿cómo tú pudieras darnos un, un tip para unir estas cosas? Yo lo que le diría a cualquier persona es que siempre que el problema intervenga el comportamiento humano, el profesional más adecuado va a ser el profesional de la psicología porque es el único especialista en comportamiento. Pero te hablo de cosas tan dispares como el viernes pasado hablando con otras personas, hablaba, yo les comentaba, la conducción, es decir, conducir un vehículo es un comportamiento. A la hora de reducir la conducción peligrosa, quien tendría que estar en los planes de prevención, tendría que ser un psicólogo, no un mecánico, no un ingeniero, un psicólogo, no un médico, desde luego, un psicólogo. A la hora de poner en marcha una campaña para alimentación sana, quien tiene que estar detrás de la campaña tiene que ser el psicólogo porque la ingesta es una conducta y además una conducta que tiene un reforzador inmediato. Entonces, claro, si yo no puedo comer dulces que tienen grasas saturadas o un exceso de azúcar, pero si lo que más me gusta me tendrán que enseñar cómo demorar ese reforzador. Entonces, tiene que estar el psicólogo. A la hora, yo qué sé, de llevar puesta la mascarilla y no salir a la calle sin ella es otro comportamiento. Aunque el coronavirus sea un tema médico, pero llevar la mascarilla o mantenerla a distancia de seguridad o no quitártela cuando estoy en un lugar cerrado es un tema comportamental. Entonces, yo le diría a la gente de la calle que pensan o sea, cualquier problema en el que intervenga el comportamiento, el psicólogo es el único profesional que está capacitado para orientarlos. ¿Y qué tipo de psicólogo? El psicólogo que se basa, que basa su actuación en la psicología científica, en la psicología experimental. Exactamente igual que si yo, que es un ejemplo que pone siempre un compachero mío, si yo me voy a operar de cualquier cosa, simple o sencilla, yo lo que busco es que el cirujano esté perfectamente formado con dos calas térmicas, no me voy al curandero de la aldea ni a alguien que está haciendo prácticas en su casa, me voy a un tipo que es mi cuerpo que quiero que me cuiden. Pues lo mismo con mi persona, también tengo que ir a un profesional formado. Y la única, la única, por mucho que les duela a las demás modelos o áreas dentro de la psicología, la única disciplina científica es la psicología científica y la psicología cultural. Entonces, yo si voy a un psicólogo y me trata como si yo fuese, o sea, me trata como si mi problema fuese médico, quiere diagnosticarme, me quiere dar una etiqueta, no se preocupa por explicarme por qué me comporto como me comporto, sino que me dice, ¿cómo te comportas así? Porque tienes depresión, porque tienes ansiedad, porque tienes poco autocontrol. Y utiliza estas etiquetas, digo, mal psicólogo, me estoy equivocando. Y utiliza esas etiquetas porque se comporta así. Claro, es que es la típica pescadilla que se muerde la cola. Entonces, yo le diría esto a la gente, cualquier problema de conducta al psicólogo, desde adelgazar a engordar, conducir o dejar de conducir, tener miedo a los aviones o no querer ponerme la vacuna del coronavirus, siempre un psicólogo. Es comportamiento. Y que psicólogo, un psicólogo científico, un psicólogo formado, exactamente igual, que quieres el mejor médico para operarte o el mejor abogado para defenderte o el mejor arquitecto para construir tu casa. Alguien formado, pues los psicólogos también. Hay calidad en la formación, algunos más y otros menos. Formación en psicología científica, ahí, con total seguridad, le van a ayudar. Claro, al menos estamos partiendo de que independientemente ya de las habilidades y de la persona, ya están con el mismo, con la misma constitución, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya hay una formación de base que va a ser potente para iniciar el proceso de ayuda. En el ámbito que sea, salud, clínico, empresarial, deportivo, lo que sea. Y de lo que dijiste, me parece como muy importante volver a decir y recalcar, pues, piensen que es comportamiento y ahí está la respuesta, ¿no? A pegarse a una dieta de un nutricionista, ir al gimnasio aunque no quiera, todo eso, pues, está bueno para... Hacer deporte, no ver demasiado la televisión, utilizar el móvil con mesura, cómo educar a nuestros hijos, conducta, pura conducta. Profesional, el psicólogo o la psicóloga, no hay otra. No hay otra. Buenísimo. Pues muchísimas gracias María Jesús por tu tiempo, por acompañarnos. Fue un verdadero placer hablar contigo y pues espero que esto genere mucha curiosidad para... Pues por todos lados, ¿no? Para formarse mejor, para conocer mejor quien nos atiende. Ojalá sea así, de verdad. Yo te agradezco la invitación. Pues que estés muy bien y espero podamos encontrarnos pronto nuevamente. Muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Si llegaste hasta el final, seguramente te habrás puesto a reflexionar bastante sobre el tema de la psicología científica. Algunos otros seguro tendrán varios temas sobre los cuales protestar y bueno, siempre son bienvenidas las opiniones argumentadas. Así que te invito a dejar en tus comentarios qué te pareció en los comentarios, perdón, qué te pareció el episodio. Así como nuevamente invitarte a seguir las redes sociales, a suscribirte y también quiero saber a qué otros invitados te gustaría ver en la serie o qué temas te gustaría que tratara y que quieras conocer en temas de ciencia, psicología, salud en general y bienestar. Nos vemos la próxima.